Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Hoy voy a enseñaros mis regalitos de cumpleaños, los que llevo hasta ahora, ¿vale? Y ¿qué tal me lo estoy pasando? Porque llevo como todo el fin de semana celebrándolo, la verdad, ahora os cuento. Pero también es verdad que tengo que destacar que llevo unos 6-7 días con gripe. Yo pensé que era como un simple resfriado, pero resultó que no, porque yo creo que con resfriado no dura 6-7 días y todavía a día de hoy me salen síntomas distintos. O sea, dos días me tuve que marchar del trabajo antes a casa. ¿Qué vosotros pensabais? ¿Y por qué fuiste a trabajar? Bueno, porque si yo no tengo fiebre. Sí, sí, sí. No tengo fiebre y sentada me encuentro bien, pues voy a trabajar y ya si me encuentro peor me vuelvo. Y así fue. Me fui dos días antes a casa. Pero es verdad que fiebre nunca tuve, aunque sí mucho malestar, mocos, cansancio y tal. Y hoy encima que es el sexto o séptimo día, séptimo creo yo, me empezó a salir dos, uno de más a más. Supongo que fue una gripe o algo así. Que si no, aún lo habría celebrado más. Pero no por ser mi cumple, sino porque este fin de semana es el Festival del DAU. DAU, Barcelona. DAU en catalán significa DAU, el Festival del DAU en Barcelona. Que es un festival de juegos de mesa y encima gratuito en el siglo XXI en Barcelona. No es que haya muchas cosas gratuitas. Pues esto es gratuito. Es el 13, creo que es el festival número 13 que se celebra de este estilo. Se celebra en la Fabra y Coats, que es una antigua fábrica enorme con varios pabellones, tres o cuatro, no sé. Y cabe muchísima gente y hay varios, muchos edificios donde poder montar muchísimas mesas con juegos de mesa. Me gustaría enseñaros fotos, pero bueno, pues no me ha dado tiempo a editar y tal. Y he sacado, seguramente las colgaré en el Instagram. Aquí, mi Instagram está aquí. Por si alguien me quiere seguir o verlo. Pero es súper guay, porque además hay juegos desde juegos de niños, pasando por juegos sencillos de mesa, hasta juegos de rol de la hostia. O sea, hay todos los tipos de juegos para todo el público, para todos los niveles de jugadores y para todas las edades. O sea, hay de todo. Si te gusta un mínimo los juegos... Uy, perrito ladrando. Un momento. Parece que ya paro de ladrar el perrito. Perrito de los cojoncitos. Bueno. Y entonces, que si te gusta un mínimo, estaba diciendo creo, si te gusta un mínimo de juegos, los juegos de mesa, ahí vas a encontrar cualquier cosa. Y la parte buena es que tú te interesa un juego, te pones en esa mesa a guardar tu vez, tu tanda, tu cita, tu cola, ¿no? Te pones a esperar tu turno. No me salía la palabra. Y juegas. Y a veces juegas con desconocidos o si juegas con tu grupo de amigos, pues juegas con amigos. Yo en mi caso fui con Manel, con Manu, Manu Darko, a ese me reencontré. Ahí lo tenéis. Y estuvimos jugando a juegos de mesa y aprendiendo a jugar a uno nuevo. Porque lo bueno de allí es que por cada juego de mesa está el creador o alguien que envían de la casa de los juegos a enseñar a jugar a la gente. O sea, que está súper bien. Porque además hay descubres juegos nuevos que luego quieres adquirir o no. Y bueno, el año que viene me apuntaré para la noche. Porque también, si te apuntabas, podías pasar toda la noche dentro. Y el resto de mortales no. Solo el día. Y ya no quedaban plazas. Así que nada. Y aún así, como estaba malita, pues tampoco hubiera ido, ¿no? Pero nos pasamos ayer todo el día. Manel y yo allí. Luego vino Manu. También un amigo de Manel, el Marc. Y luego otro chico también, bueno. Y nos pusimos a jugar los dos, luego los tres y luego los cinco. Luego los cuatro y luego los cinco. Y lo pasamos súper bien. Yo creo que voy a ir cada año. Así que si alguien quiere ir a conocerme, pues por ahí andaré. Pero es verdad que hoy me encuentro un poco peor y quizás no puedo ir hoy también. Pero bueno, quiero decir que yo ya llevo celebrando mi cumpleaños todo el fin de por esto. ¿Qué más? Y a los regalos que ahora voy a enseñar que ya he tenido. Tengo que sumar que no solo son estos regalos, sino que... Por supuesto, era hacer todo lo que quería este fin de que era ir al DAO, al Festival de Globos de Mesa. Que hoy igual vamos un ratito a ver si nos encontramos mejor por la tarde. Pero bueno, pues hay que añadir al regalo también que ayer tuve una súper cena de regalo en un sitio que se llama La Estrella o La Estrellita, que está en el centro de Barcelona. Y bueno, es un restaurante de categoría de estos así, que viene el dueño y te explica todo y toda su historia y tal, tal, tal. Me encantó así, cocina de autor y demás. Y estaba todo buenísimo, 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 buenísimo. O sea, que tuve una súper cena y estos regalos. Voy a empezar por el primero. Y el primero es esta caja. A ver, creo que le voy a subir un poco la luz para que podáis ver mejor. A ver, que igual se ve, pero yo pienso que no. Vale, creo que así mejor, ¿no? Y es esta caja. Es una cajita de unos 20 de alto por 15 de ancha y de grosor. Ya sé que lo digo mal, pero ¿me entendéis? Pues unos 10. Pesa medio kilo, más o menos. Menos, como 400 gramos. Y es algo de los gremlins, que a mí me gustan mucho los gremlins. De hecho tengo un chismo por ahí de un funko. Y me gustan mucho, me gustan mucho las cosas ochenteras. Yo creo que esta peli esté antes de que yo naciera, evidentemente, no lo sé. Pero me gustan mucho el estilo ochentero, la música ochentera, no sé. Y estas pelis. Y me hace mucha gracia los gremlins. Pues me hacía falta para el trabajo. Que el regalo no es este, pero viene con un llavero de regalo. El pack. Un llaverito de chismo. Así estilo. Pues... Pues como mono, ¿no? Muy mono. Tiene como pestañitas así y tal. Es un llaverito plano de goma que no pesa. Y es, bueno, pues es muy práctico. Pero ese no era el regalo. El regalo es... Posa vasos de chismo. Posa vasos cuadrados, unos diez por diez. De cocho por debajo. Y por arriba, pues... Es como de cartón. Como de cartoncito, ¿no? Brillante. Y tiene el chismo y pone dangerously cute. Eh... Peligrosamente bonito. Peligrosamente mono. Cute. Que por lo visto así soy yo. No sé. Es human, ¿eh? Y... Es el posa vasos para poner lo que es la base del regalo. Que es la taza. Uy, que casi se cae al suelo y la lío parda. Pues es una taza que me hacía mucha falta. Diréis, pues tienes muchas tazas. Pues no. Me hacía falta una para el trabajo. Que me represente. Me hacía gracia tener mi propia taza. Chula. Y pues es la taza de chismo también. En la que pone dangerously cute. Peligrosamente bonito. Mono. Estoy muy contenta porque me hacía falta. Y os juro que me había llevado uno de mis posavasos de Nintendo. Para poner una taza fea que tengo por ahí del IKEA. Pero ahora voy a llevarme esto y voy a usar esto con mi posavasos y todo. La segunda cosa es el regalo que yo más esperaba esta vez. Porque llevo queriendo este juego desde que me entero de que salió. Tuvo súper buenas críticas, valoraciones. Tuvo premios. Estaba deseando obtenerlo. Así que me lo han regalado, mané. Y es el White Castle. The White Castle. Y es un juego de mesa. Que no os engañan sus dimensiones de caja. Porque tiene unas dimensiones como de 20 de ancho. O sea, de largo. Por 25-30 de alto. Por de ancho, pues unos 10 o así. Pero es que es el juego que tengo que más pesa. Pesa más que todos los juegos que tengo. Y tengo juegos gigantes. O sea, es tamaño pequeño de la marca Devir. Que normalmente Devir tiene 3 o 4 tamaños. Y es tamaño... Bueno, pequeño no. De los medianos de Devir. Pero pesa un cojón. Para que os hagáis alguna idea, pesa un cojón. No. Y ahora, peso real. Pues yo qué sé. Os podría decir que pesa 2 kilos. Este jueguecito pequeño. Y mirad qué portada más bonita. Con castillos de Japón. De fondo con China. No sé. Siempre me confundo Japón con China. Bueno. Ahora os lo digo, eh. Japón. ¿Veis? ¡Ay! Lo decía bien. Y es súper bonito. El lado que yo los guardo del lado de la estantería. Es precioso. Mirad este. Con las florecitas de los almendros. Almendros en flor creo que son, sí. Me parece precioso el juego. Y además es de 1 a 4 jugadores. Se recomienda para más de 12 años. Y dura una media de 80 minutos. Atención, eh. Es de los juegos más largos que yo tengo. De durabilidad más larga. De juego. Pero me parece súper, súper, súper precioso. Por dentro y por fuera. Porque ayer lo vi desplegado en el festival de los juegos de mesa. Y es enorme. Es todo este tablero gigante. Más luego, pues tus 4 marcadores. Bueno, puedes jugar una persona, 2, 3 o 4. Y tiene hasta 4 marcadores, ¿no? Pero tiene muchos maples, muchos tokens, muchas figuritas, muchas cositas. Que a mí me gustan mucho las cositas. Y me parece, creo que voy a hacer otro vídeo. Solo abriéndolo. Haciéndolo unboxing y destroquelándolo, ¿vale? Porque me hace mucha ilusión. Y por último os voy a enseñar, que por cierto, antes de enseñar os los diré, que estos son los regalos de Manet. Pero luego también faltan siempre los regalos de mis amigos Manu, Mary y la tita Anabel, que ellos pues me pagarán. Porque es la tradición que tenemos. Le pagamos al cumpleañero una noche en el bingo. Así somos todos. Tenemos alma de señoras de 70 años jubiladas. Bueno, pues nos vamos al bingo y me pagarán esa noche y seguro me harán un detallito más. No lo incluyo porque eso todavía no ha pasado. Porque aún vamos a celebrar el lunes el cumple de Manu, que fue en julio. No, el 8 de agosto, perdón. Fue en agosto, imaginaros. Y estamos a 17 de noviembre y aún lo vamos a celebrar mañana, el de Manu. Vamos con meses de atraso, así que por eso no los nombro. Y el último regalo es este. Lo tengo aquí. Y es una chupa de cuero. Bueno, de cuero. No os preocupéis, que ya sabéis que yo no uso pieles de animales y tal. Me llamamos chupa, chaqueta de cuero, cazadora de cuero. Aquí se le dice chupa. Una chupa de cuero. Pero ya sabéis que el cuero hoy en día no es cuero. No ha sufrido ningún animal. Un avioncito, un momento. Perdón, no era un avioncito, era un helicóptero. Porque en la zona donde yo vivo ahora, si hay algún acto, hay bastantes helicópteros. En Barcelona. Bueno, de la policía y esto. Pero todo bien, todo bien. Bueno, pues aquí le llamamos chupa de cuero. Aunque no sea cuero, cuero piel de verdad. Pero es lo que usamos. Y me encanta, me apasiona. Porque es una prenda muy rockera, que a mí me gusta mucho. Y que lo mismo te pega con un vestido así cañero, que pues con unos pantalones negros, como vaqueros, como con cualquier cosa. En invierno te lo pones con algo gordo debajo y en entretiempos te lo pones con algo leve y te la abres. Me encanta mucho este estilo. Así con cremalleras. Yo tenía una que me había regalado Mary hace unos años, pero ya el año pasado se murió. Porque esto, cuando pasa unos dos años, empieza a pelarse la piel. Y ya necesitaba uno con urgencia porque es una prenda que me encanta. A mí, que soy rockera. Uy, madre mía. Os enseño media barriga mía. ¿Me habéis visto las chichis? Chichis en España no es de otra cosa. Las chichas quería decir. Y tengo el pantalón del pijama por debajo. Tengo un jersey puesto y por abajo el pantalón del pijama. Pero mira, qué guay. La chupa de cuero llena de cremalleras y bolsillos que a mí me encantan. A ver si se ve. Le voy a subir el brillo a la luz. La puedo llevar abrochada. A mí me gustan las prendas muy apretadas, las chaquetas, pero en esto no. Porque en invierno le voy a poner jerseys muy abrigosos y bufandas y polares y cosas. Entonces no quiero que me oprima. Y me parece estupendo esto. Que no me oprime, ¿veis? Aún me sobra un poco. Aunque alguna gente esté pensando que me está apretando. A mí me gusta así. Yo la llevaré así. Y en entretiempos para ir a conciertos de rock y tal, pues abierta. Me encanta. La verdad que ha sido un acierto. Y esta en la talla, en mi caso, esta es una 36, una S, vamos, small, una pequeña. Porque esta chaqueta al menos es de H&M, de las tiendas H&M. Y esta talla, pues bastante grande. Si no, yo necesitaría una 38. Yo soy la medium. Pero talla grande, la verdad. Tiene un tallaje grande. Y me gusta más como me quedan las cosas 36, aunque mi talla tendría que ser la 38. Me gustan las cosas apretadas. En cuanto a pantalones y chaquetas. En cuanto a jerseys, me gustan más maxi. Y hasta aquí. Estoy muy contenta. Me gustan mucho mis regalos de este año. Bueno, siempre me gustan. Pero... Soy una persona que me gustan mucho las cosas útiles. Que me regalen cosas que no sé qué hacer con ellas. O para adornar. O yo qué sé. O por tener más y más. No. Pero la chupa me hacía falta. La taza necesitaba para el trabajo nuevo. El juego lo deseaba con todas mis ganas. Estas son cosas útiles. Irme al bingo con mis amigos también. Pasar el fin de semana en el festival de juegos de mesa, pues también. Y nada. Espero que os haya gustado, entretenido. Y ya está. Contadme qué os pareció. Y creo que me voy a hacer otro vídeo ahora con el unboxing del White Castle. Besitos. Adiós.